Todos tenemos que influenciar. ¿Y cuántas veces estamos influenciando en una forma mediocre? Que no llegamos a acuerdos, tenemos acuerdos con demasiados problemas porque no supimos manejar esos momentos, esos momentos que tenemos que saber influenciar, saber hacerle, puedo saber influenciar dándole urgencia, con la reciprocidad, con distintos elementos que son claves a la hora. Una persona puede tener una solución menos satisfactoria que la solución de mi empresa, pero el otro gana. Pero el otro utilizó estas estrategias, estas tácticas, estos principios mejor que yo. Entonces yo tuve algo mediocre. No veo los problemas, ¿no es cierto? Tenemos demasiados problemas en el acuerdo y no veo cómo yo puedo ir persuadiendo para ir eliminando, para ir trabajando, a tener tácticas que, viste, por ahí nadie las sabe, pero es mucho más fácil, es mucho más fácil si acomodamos. Y una pregunta que siempre se hace, la diferencia entre la manipulación y la persuasión, ¿no? Que la manipulación es cuando la contraparte, la otra parte, no está siendo consciente de lo que está pasando. Acá sí estamos siendo conscientes. Nos hace sentir bien. Y por eso estamos accediendo a eso. Entonces, esos son los puntos que sí tenemos que tomar para que tus tácticas sean mejores. Para que no estés perdiendo el tiempo y el dinero por una cuestión de no saber hacer esto. Para que la autoridad, todos estos principios sean consistentes y te lleven adelante. Acá está este hombre, Roberto Cialdini, Robert Cialdini. Y vamos a ver esas seis armas de influencia. Esas seis muy, muy poderosas armas. Le va a ayudar mucho a acordarse y a tenerlo presente. Vamos a ver la reciprocidad. ¿Por qué se importa en la reciprocidad? Vamos a ver la consistencia, la prueba social, la simpatía, autoridad y escasez. ¿No? Vamos a ver cada uno de estos. Gente, estos son los más usados. ¿Vos querés ser una persona que influye bien, que persuade? Tiene que entender esto. No nos olvidemos. Con esto, entendiendo esto, cualquier acuerdo puedes llevarlo a cabo. Y acordémonos que un acuerdo en el que tú ganas es un acuerdo en que vos estás logrando el acuerdo o aprendiste del acuerdo. Estos son los dos resultados que estamos buscando. Tenemos que pensar bien en esto. Tenemos que dejar de pensar de que el ganar un acuerdo es únicamente cuando yo cierro el acuerdo. Nunca cierres un acuerdo que no lo vas a llevar a cabo o que la contraparte no lo va a llevar a cabo porque se empeora todo. Es mucho más costoso. Por eso tenemos que aprender que los buenos acuerdos son cuando nosotros llegamos a ese acuerdo o cuando nosotros aprendimos por qué no me conviene hacer el acuerdo. Pero cuando no aprendimos, ahí sí sería un fracaso. Quería ponerlo bien en claro esto porque nos ayuda a pensar, nos ayuda a ver esto. La consistencia es de entender. Y toda negociación, por favor, tengan presente esto. En mi libro, Nunca temas negociar, lo hablo, lo explico, porque da una diferencia. Da una muy buena diferencia. Es un arma. Es un arma que uno tiene. Es un arma que uno tiene para llevar adelante las cosas, para hacer las cosas más rápido. ¿No? Tenemos que hacerlo. Y fundamentalmente tenemos que proteger que otros no manipulen, no nos manipulen, no nos controlen. Porque muchas veces el problema, hoy en la clase de preparación hablamos, ¿no? Como el problema en sí, yo tengo que definirlo, tengo que trabajarlo bien y tengo que tener cuidado. Porque hay gente que manipula el problema, entonces uno dice, bueno, ¿pero qué estoy negociando? Y ahí es donde yo tengo que darme cuenta. ¿Y cómo lo manipulan a través de estas estrategias de urgencia, de reciprocidad, a través de autoridad que no hay, no? De prueba social. Y esos son. Hay algo que quiero insistir. Fíjense, ¿no? Hablamos hoy de problema, por eso quería poner esto, Albert Einstein. Albert Einstein dice, yo tengo que resolver un problema, y esto tomémoslo muy en serio. Yo me pasaría 55 minutos definiendo el problema. Y lo último, lo resuelvo. Hoy hablamos, en la reunión, donde el poder que tiene esta hoja, esta hoja la pueden bajar, la pueden sacar acá. Acá, está abajo en todos los videos, está esta hoja. Porque esta hoja realmente es para ayudar a todos los hermanos latinos, a toda la comunidad. Donde es una hoja que te va a dar muchísimo poder en la negociación. Y uno de los problemas es identificar el problema. La pregunta número 7. La pregunta número 7 es, ¿cómo identificamos el problema? Tenemos que identificarlo, tenemos que ser bien conscientes, identificarlo y trabajarlo. Y una vez que uno identifique el problema, yo quiero que seamos bien inteligentes en utilizar armas de persuasión, tácticas de persuasión, para defender el problema, para encaminar el problema, y para trabajar sobre el problema. Va a haber momentos, y no voy a dar ejemplos, pero cada uno de ustedes son ejecutivos, los que han estado en negociaciones saben que muchas veces el problema es uno y me lo desvían, y me lo llevan. ¿Y cómo hago yo? ¿Qué le digo? Che, no, vos sos bla, 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 sos un estúpido. No, yo tengo que utilizar tácticas de influencia para reacomodar el problema. Reacomódenlo siempre, siempre. Justamente pensando en qué, pensando en los distintos pasos que yo tengo como negociador. ¿Y a dónde utilizo la influencia? ¿En qué paso utilizo la persuasión? ¿En qué paso utilizo la reciprocidad, la escasez? Estos elementos que estábamos hablando. Bien, voy a utilizar muchos de estos elementos al principio para comprender. Voy a utilizar empatía. No, no me voy a confundir empatía con simpatía. ¿Pero qué pasa si yo utilizo elementos de Cialdini de simpatía al principio de mi negociación? ¿Qué pasa si yo en vez de venir acá y decir, no, bueno, voy a negociar, voy a hacer esto, voy a hacer lo que yo quiero. Yo, al contrario, yo utilizo elementos de simpatía. ¿Cómo te vas a sentir acá? Mucho mejor. Vas a comprender. Y lo primero para que el otro me comprenda, lo mejor es comprender primero. A través de la empatía sabemos que eso. Entonces, acá vamos a utilizar muchísimos elementos de Cialdini. Una vez que estamos, que pasamos, también voy a empezar a utilizar cuando haga la propuesta. ¿Por qué no acepto algo de ellos y a cambio de eso utilizo reciprocidad y te doy mi propuesta? Lo utilizo, la enmarco, la trabajo. Cuando te pido, cuando te pido, tengo autoridad para pedirte. ¿O no? ¿Cómo no usar autoridad? Les pedí que saquen la foto. Estoy hablando justamente de los distintos puntos. Y vamos a seguir. Pero yo quiero que ustedes vean cómo los van a utilizar en la práctica a todo esto. Cuando uno maneja todos estos momentos, es como... ¿Quién no conoce Amazon? Amazon es inmediatamente, uno compra, uno inmediatamente, uno aprieta algo y enseguida te dicen cuántos hay. Y siempre es bajo el número. Y te lo ponen en rojo. ¿O no? Te lo ponen en rojo. Es decir, si no lo compro ahora, no lo voy a poder tener. Y te dicen, si no lo montas ahora, no lo tenés para Navidad. Encárgalo ya mismo, ya mismo, que se está acabando. O sea, es todo eso. El 33% de la economía acá, en Estados Unidos, es manejada a través de elementos de persuasión. Entonces es momento de que veamos y que lo entendamos y que utilizamos estas tácticas para mejorar nuestra efectividad. Tenemos que usarlas, tenemos que verlas, ¿no? Tengo que ser consciente de lo que no se dice. Porque muchas veces eso es lo que está pasando. ¿O no? ¿Cuántas veces ustedes están en una negociación y estamos más conscientes de lo que no se dice? De lo que se dice. Búsquenlo en la página 34, capítulo 2 de mi libro. No se olviden de esto, porque muchas veces fallamos en creer que todo lo que se dice es lo único que juega en la negociación. Y nos damos cuenta que la persuasión, estos seis elementos, tienen tácticas, ¿no? Tienen fundamentos, tienen algo que están generando. Si yo voy y le digo a Miguel, Miguel, no, muchas gracias, Miguel, esto, lo otro. Y me muestro muy simpático con Miguel, ¿qué va a hacer Miguel a cambio? Va a mostrarse simpático. Entonces, pensemos bien en cada una de estas cosas y tengamos mucho cuidado en lo que no se dice y lo que estamos llevando. Bueno, déjenme que me presente para los que están por primera vez. Mi nombre es Pablo Linzwein. Soy fundador del Instituto de Negociación acá en Pittsburgh. Escribí el libro Nunca temas negociar. Acá pueden ver clientes. Estamos en más de 30 países, distintas partes. Y fundamentalmente el trabajo nuestro es ser coach de ejecutivos. Ayudamos a ejecutivos, también tenemos cursos, pero ayudamos a ejecutivos con distintas, ustedes pueden ver acá, distintas empresas. Eso es para que sepan que están en el lugar correcto, para que sepan que están escuchando y que van a ver cosas que estamos usando continuamente. Entonces, empecemos con estas seis armas de la influencia. El arma número uno, la reciprocidad. Muchas veces nos damos cuenta que alguien nos da un regalo. ¿Por qué? Porque está por pedirnos algo. Porque nos va a pedir algo. Si todos los vecinos se juntan, uno de los vecinos agarra y me invita. Cuando yo hago una reunión, ¿lo voy a invitar? ¿Y sí? Entonces, hay esa reciprocidad. Hay eso que yo quiero que ustedes lo sepan por una cuestión de no dejarse ser manipulados. De entender lo que pasa. Y muchas veces tenemos que jugar una carta antes que eso. Y también es, si yo quiero llegar a Facundo, si yo quiero llegar a Carlos, si quiero hablar con él, ¿qué sería lo mejor? ¿Ignorarlo o yo me doy cuenta que puedo hacer algo? Para llamar la atención, no específicamente, pero tácitamente hay algo, hay una conexión. Porque yo lo invité. Porque, ¿vieron cuando alguien, cuando se dice, hey, che, no hay, no hay ninguna, no hay free lunch, se le dice acá. No hay un almuerzo gratis, no hay ningún almuerzo gratis. ¿Y por qué? Porque muchas veces lo que es gratis es algo que cuesta. Uno de los ejemplos que pone, interesante, ustedes vieron, había una iglesia, una iglesia religiosa acá en Estados Unidos, que en los aeropuertos, cuando vos llegabas, había una, la parte de atrás, ¿no? Supongan así que acá tengo todas rosas, todas rosas, todas rosas. Y llegaba y te regalaban una rosa, una rosa, una rosa, te regalaban una rosa. Pero allá atrás tenía todas las otras rosas y todos los ramos de rosas a la venta. Y es para, es una donación para, y ponían fotos para ayudar a chicos, para ayudar a familias, para ayudar. Entonces, vos agarrabas y te daban una rosa, te regalaban una rosa. Y entonces, claro, agarrabas la rosa y después pasabas por el stand y ves todo eso y decís, bueno, por 10 dólares. Bueno, toma, dame eso, vale 40. No, dame, dame, dame. Porque, claro, haces algo bien, te acaban de hacer sentir bien, haces algo bueno. Sabes que la plata va para donación, para, para gente que necesita. Bueno, eso mismo, las utilidades eran astronómicas. Estamos hablando de millones de dólares. Exacto, juegan con las emociones. Como dice Camila, están jugando con la emoción de la persona y se suspendieron. No se permitió más, porque los números eran, pero tuvieron que llamar y decir, ¿qué está pasando acá? Y eso es un elemento de reciprocidad al que estamos hablando. Buscaban, explotaban ese elemento. Que me interesa que lo sepamos y que lo veamos, justamente para que no nos pase a nosotros. ¿No es cierto? Es dar algo gratis. ¿No es cierto? Ofrecer un descuento. Entonces, fíjense en la página 158. Anoten, léanlo. Yo lo puse en mi libro porque es fuerte esto. Es fuerte este de no darnos cuenta. Y por ahí, si otra persona me agarra desprevenido, si te sirve, bárbaro, pero que no te agarren desprevenido. Poder entender que si estás en el tema de que yo quiero comprender cuál es la necesidad del otro, no quiero ser parte de una manipulación del otro. Tampoco quiero manipular al otro y quiero dar distintos elementos de que yo me doy cuenta. Ustedes saben algo que nunca, no conviene dar algo sin pedir algo a cambio en la negociación. Es muy bueno dar sin pedir, pero en la negociación, durante ese proceso, cuando estamos en la mesa, tenemos que tener cuidado porque la química, las emociones, lo que sucede ahí, puede haber un malentendido y pueden que ellos piensen, bueno, sí, yo te pido 10. Y van a decir, sí, bueno, yo te los doy los 10. Y dices, oh, ¿por qué no pedí 15? Y da esa sensación al otro. Entonces tenemos que ver, tenemos que ver, cuando estoy comprendiendo, tengo que trabajar en eso. Tengo que trabajar en que estos seis elementos, dónde están, quién los está usando y cómo los estamos usando. En la planeación también. Y en el cierre, en el cierre, en el cierre vamos a necesitar la mayoría de estos. Y hay veces que muchas veces, ¿cómo fuerza la gente? ¿Ustedes vieron esa vieja táctica de venta? Que la persona diga que sí, muchas veces, para que esté acostumbrada a decir que sí, y entonces ahí voy a tener mayor posibilidad. Bueno, es una táctica manipulativa, pero estoy buscando esa reciprocidad y estoy buscando esa consistencia. Que la vamos a ver, quiero hablarla. Pero yo quiero que ustedes vean cómo estamos utilizando, cómo vamos a utilizar todos esos elementos. Lo importante es que, no que memoricemos cada uno de estos puntos. Ustedes pueden hacer un Google, en cualquier momento, desde el teléfono, de cualquier lado y pueden ver esos seis elementos. Pero hoy van a ver cómo los estamos usando y cómo los van a usar. Que eso son herramientas que van a adquirir. No nos olvidemos de cómo usarla. Y aparte, otra cosa, en el YouTube. Váyanse acá, el YouTube tiene más de 1.500 videos. ¿No? Para ver. Para ver, para ver. Y escríbanse a Aldini, pongan esto, pongan lo otro. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse al canal y compartan con ejecutivos, con gente. Nos ayuda muchísimo que cada uno se suscriba. Pasemos al arma 2. La consistencia. Esto fue un tema, a mí me llamó muchísimo la atención, cuando salió y cómo lo trabajan. ¿No? Porque, porque, piensen ustedes, muchas veces hay gente que te hace, que te hace preguntas, y lo único que está haciendo es armando una opinión. Y, a lo mejor, es tu opinión en otro contexto, pero te arman la opinión para que cuando te digan, eh, pasa esto, esto, vos decís, oh, pasó tal cosa, quiero ser consistente. Dicen, eh, uno de los estudios que hizo ese Aldini, agarran y llevan, eh, llevan una, una señal enorme que dice, viste, en contra de, de, de tomar, ¿cómo era? Sí, en contra de, de tomar y manejar. Una señal enorme, entonces, le caían a la familia y le decían, che, podemos poner esto en, en la puerta de tu casa. Y le miré y le dije, no, 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 por favor, ¿cómo vas a poner una señal enorme en la puerta de tu casa? A ver, te toman, bueno, eh, y otro grupo, como el mismo lugar, la misma, la misma calidad de gente, un tipo de gente, le llevan y le decían, che, este, mirá, acá tenemos una, una pequeña petición, no te pedimos dinero, no te pedimos nada, no te pedimos que, si vos estás de acuerdo, que la gente no debería, eh, tomar y manejar, te molestaría firmar, para que nosotros hagamos saber, porque, eh, muere una cantidad de, de, de gente inocente. Bueno, bárbaro, ¿dónde tengo que firmar? Que soy yo, bárbaro, firmo. Bueno, a toda esa gente, que firmó, volvieron a pedirle si podía poner una, una, una señal. Y más del 40% dijo que sí. ¿Por qué? Por la consistencia. Entonces, eh, el, el tema de la consistencia es algo muy, muy fuerte, y tenemos que seguir aprendiéndolo, y tenemos que, hay más videos sobre esto, pero es muy fuerte, no solo saber utilizarlo, para el bien, pero también saber entender cuando alguien me está haciendo ese juego, y decir, vos sabés que, no, estoy de acuerdo en esto, pero, pero no, yo tendría que, hay, hay muchas cosas, fíjense, acá en Estados Unidos, si sos de un partido político, si tenés amigos tuyos que ponen esa, una, una, una señales en el, en el, en el jardín, ¿no? Te las ponen, te las ponen. Entonces, como vos sos amigo de, de el amigo, y el amigo tiene esa, te vienen y vos sos de este partido y te las ponen, y te dicen que ellos te piden permiso, todo, pero, hay esa consistencia de que yo soy republicano, yo soy demócrata, entonces tengo que hacerlo. Porque está la consistencia, ¿cómo puede ser? Porque, ¿qué, qué te hacen los partidos políticos? No te dicen, si vos soportás, si vos aportás para que este candidato gane, no te dicen, vamos a lograr esto. Lo que te dicen es, si vos apoyás para que este candidato gane, nos vamos a salvar de todo esto malo que los otros van a traer. Acuérdense, eso es otra cosa. Ellos siempre hablan de lo malo que el otro tiene, no de lo que ellos aportan. Y te, y te usan esto, te usan la consistencia. La consistencia de que vos has dicho, has nombrado que sos republicano, demócrata, y en base a eso, te empujan esto. Entonces, pensemos bien, pensemos cuál es la necesidad que yo tengo y cómo yo reacciono. Exacto, cómo yo reacciono, porque están utilizando que los miedos, como dice Camila, están utilizando o me están buscando a dónde me toca a mí y en base a eso, movilizarme, hacerme que me mueva. Entonces, tengo que ver, tengo que ser inteligente en eso. Tengo que ser muy inteligente en cuál es mi necesidad y tenerla clara para que la consistencia sea algo que me ayuda a mí. En el libro, página 74, van a ver de la necesidad. Y la necesidad es fundamentalmente lo que estamos hablando cuando yo estoy conociendo a alguien, cuando estoy empezando una negociación, yo quiero ir con empatía a descubrir la necesidad de ambos y ver que haya una consistencia en esa necesidad. No se olviden eso, que esté la... porque eso me da... me da qué? Me da más energía, me ayuda, y nos pone en una sincronización. Cuando yo no sincronizo con alguien por esa consistencia, es como que es mucho más difícil llegar a un acuerdo, porque va a estar mucho más... Oh, a ver si Pablo realmente va a hacer lo que él dice o lo que pasa. De ahí vamos al arma 3. La prueba social. ¿Cuántos de ustedes sabe y ve? ¿Cuántas veces vemos? Estamos en Facebook, TikTok, y vemos que hay un montón de gente que lo cliquea, nosotros también cliqueamos. ¿Por qué? Y porque esa es la prueba social. Vemos esto. Si toda la gente hace tal cosa, nosotros creemos, bueno, que eso está bien. Y eso influye. Vemos que Amazon, todas estas cosas ponen la opinión, ponen esto. ¿Vieron lo que están haciendo antes? Los videos en YouTube vos podías poner para arriba o para abajo. ¿Se acuerdan, no? Ahora no. No permiten esa negatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque apoya la prueba social, apoya a que otros sigan. No, ¿qué pasa si es para abajo? ¿Qué voy a hacer? No lo voy a ver el video. No voy a darte mi opinión. Y no les ayuda. ¿O no? Entonces, a todos ayuda que esté la prueba social y se busca eso. Y tenemos que aprender que la prueba social influye en muchas partes. Y miran, todos nosotros como que miramos las acciones y el comportamiento de los demás. ¿Qué buscamos? Buscamos pistas. Buscamos cómo debemos actuar entre algo que el entorno está actuando. Esa es la prueba social. Y es importante saber utilizarla. Si yo estoy haciendo un cierre, haciendo una presentación, y te comento que socialmente o las pruebas sociales no tenemos tal y tal como clientes, en una prueba social la gente dice, ah, ok, ah, bien. Y fundamentalmente, si yo estoy hablando, no, estoy hablando con Rodrigo, y Rodrigo es muy amigo de Miguel, le digo, no, pará, Rodrigo, vos podés hablarlo a Miguel. A lo mejor aunque no lo hable, hay, en ese momento hay ese toque que tenemos que tenerlo bien presente. Y en el marketing, en todo, en la influencia, tenemos que utilizarlo, tenemos que ver cómo yo puedo encajar la parte mía en eso. Quiero que nos acordemos de algo, gente. Cada vez que uno esté en los grupos, cuando estén en los grupos, cuando estén mañana en la empresa, cuando estén mañana trabajando, no se olviden de que la gente los va a valorar y la gente se va a dar cuenta de lo inteligente que son ustedes, no por todo lo que dicen, sino por cómo preguntan y qué preguntan. Yo creo que es algo que debemos pensar, y hoy que estamos acá, todos los martes a las seis de la tarde, tenémonos cuenta de que la pregunta que yo hago, ¿resuelve o no resuelve el problema? ¿Cómo lo veo? Eso va a identificarle a la otra persona. Por ahí hablo mucho, puedo decir mucho, pero las preguntas mías son débiles. Las preguntas mías confunden el problema. Las preguntas mías no tienen consistencia. Las preguntas mías no tienen... Y eso nos puede llegar a perjudicar en nuestra imagen, que es algo importante. La imagen es algo importante para la autoridad, es algo importante para la planeación que yo estoy teniendo, para llevar adelante la relación, la negociación, el acuerdo, la influencia con mi cliente. Dice una persona, en la consistencia tengo que tener mucho cuidado con la manipulación, y tenemos que trabajar en eso. Es 100% de acuerdo. Y creo que vale la pena repetir eso y que todos seamos bien conscientes de eso. Otra persona dice, la consistencia es lo que yo busco para mostrar mi carrera profesional y cómo yo actúo. Me parece espectacular, me parece muy apropiado y qué bueno, ¿no? Qué bueno no solo entender, saber, pero estar consciente de cómo yo lo quiero aplicar. Dice la reciprocidad, la reciprocidad, y varias personas mencionaban el caso de la iglesia, ¿no? Y cómo eso. Y hay una persona que dice, yo ahora no acepto nada. Estoy totalmente de acuerdo. La mayoría de las veces yo no acepto y mi señora al principio no entendía por qué, bueno, pero no, le digo así. Una cosa es cuando alguien te da algo y otra cosa es cuando están haciendo ese juego de la reciprocidad. En todas las cenas, en todas las galas, en todas estas cosas, fundamentalmente ahora para, para, este, para Navidad, para el fin de año, muchos marketineros, mucha gente utiliza estos elementos que, que si yo ya pagué la entrada, ya le di la beneficencia, ahora vienen y te agarran y te aprietan y te dicen esto, y son como que más y más hasta qué punto. ¿no? Puedo yo elegir a quién le doy, este, a quién, a cuáles son mis donaciones o emocionalmente utilizan el elemento de reciprocidad para que, por algo de que yo quería venir porque such and such, este otro viene, yo termino dando algo que no está bien. Uno muchas veces se mete en problemas o nos metíamos en problemas porque no conocíamos este tipo de cosas. Un aporte, que es lo que yo les digo, ¿quién de ustedes no tuvo un compañero que fue espectacular en alguna clase hoy? Es muy importante, no solo nos ayuda a aprender a escuchar, pero estamos escuchando gente de todo el mundo, en todas partes del mundo. Estamos a cuánto, 20 mil kilómetros de distancia entre nosotros. Y fíjense, dice, si yo hubiese aprendido estos elementos, estas tácticas, estas estrategias, hubiese cometido menos errores que los que cometí como ejecutivo. Fíjense la simplicidad y la elegancia de algo tan poderoso como eso. Yo le dije, vos sabés qué, me siento totalmente identificado. De haber conocido, haber escuchado, haber entendido en el 2000, en el 2000, este libro, me hice evitado miles de dólares, miles de dólares de cabeza. Aprender estos puntos, aprender cómo yo tengo que estudiar, cómo tengo que actuar, qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando. Son importantísimos para saber. Por eso, él hacía el hincapié, esta persona hacía el hincapié de cómo estudiamos nuevas técnicas, cómo vemos nuevas técnicas. Y yo lo he escuchado a esta persona en otra oportunidad de decir, si yo quiero tener resultados distintos, tengo que apartarme de la gente con la que estoy todos los días y buscar gente nueva y busca este, este día, los martes, para charlar entre nosotros. Fíjense la inteligencia de esta persona. Fíjense la inteligencia. Y lo tienen acá, está ahí con ustedes, como están todos sentados. Entonces, veamos, escuchemos. Porque vos te das cuenta de esas preguntas que hace la gente, esos comentarios que hacen, vos te das cuenta de la sabiduría de la gente hacia dónde vamos. Sigamos con la simpatía. Mucha gente, cuando hablamos de empatía, confunden con simpatía. Y acá veamos estas dos. Porque cuando yo digo, empatía no es simpatía, hay una connotación negativa ahí. Bueno, no, no, no. Pero no, pero cuidado. Empatía es ponerme en tus zapatos, entender y en base a eso hago preguntas inteligentes. En base a eso hago comentarios inteligentes que te ayuden a comprender para ser comprendido. Estamos comprendiendo. Pero, por otro lado, la simpatía genera, genera que querramos charlar. Genera, achica las diferencias. Genera, me ayuda a mí a que, a que, bueno, no, sí, a ver, déjame que la persona está abierta a escuchar. ¿Por qué? Pero era simpatía. Y eso tenemos que hacer. Hay una similitud. Si alguien, si alguien te da una sonrisa, vos decís, no, no, él me dejó hablar. No, no te dejó hablar, te hizo una sonrisa. Bueno, ¿qué interpreto ahí? En la capacidad de persuasión es muy importante que veamos esto. Véanlo en la página 116 de mi libro. Les va a ayudar muchísimo. Y acuérdense, los marcamos siempre. Acá en el Instituto de Negociación, nuestro equipo se toma el trabajo de sacar esto, marcárselo para que ustedes marquen el libro. Acá también lo tenemos en el audio. No se olviden de buscarlo. El audio está espectacular. Y por favor, que ya tengo uno de ustedes que nos tenemos que reunir. Cuando lo tengan, cuando lo tengan en el libro, cuando lo hayan comprado en Amazon, vayan acá, ¿no? y acá escribir tu opinión. Cuando escribís tu opinión, me escribís, este es mi teléfono, 01 Estados Unidos, 412 es acá, Pittsburgh, Pensilvania, y este es mi número. Te doy mi número, sacale una foto, mandame, y este, vamos a tener un coaching uno a uno para contarte más secretos, más tácticas, uno a uno. Y fundamentalmente entender desde tu punto de vista qué negociás, qué haces. Entonces, en esa charla es mucho más fácil cuando estoy hablando a todo un grupo, estamos usando muchas generalidades, que cuando hablamos uno a uno específico en lo que cada uno tiene. El otro día hicimos un coach espectacular, un coaching que discutimos varias cosas, discutimos la parte de precios con Miguel, está acá, espectacular, mi equipo lo vio, está sacando parte porque Miguel nos presentó distintas situaciones y, claro, hay gente, no se olviden que acá hay profesionales extraordinariamente inteligentes y que tienen muchísimo éxito en muchas cosas, pero, ¿cuál es uno de los problemas generales de todas las universidades? Que hace diez años empezaron a incluir la negociación como un elemento más en las clases. Antes, ¿quién era la negociación? Ni siquiera en ventas. Yo cuando estaba ni siquiera en la parte de venta lo daba un poquito. Hoy en día los MBA, quiero que tienen todos los MBA acá en Estados Unidos, todos, 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 tienen negociación. Los MBA. Entonces, ahí es donde la gente, los máster, pero esto tiene que estar, esto tenemos que enseñárselo a los chicos en el secundario. Los chicos en el secundario, en vez de decir malas palabras e insultarse entre ellos, tendrían que aprender a influenciarse entre ellos y saber negociar y separar las diferencias. Buscar, dividir, buscar, trabajar, dividir el problema en partes iguales para que podamos seguir adelante en vez de estar en peleas y eso. O no. Acuérdense, por favor, y avísenme. Vamos a ver el tema de la autoridad. La autoridad que la vemos muchas veces en todas las negociaciones tenemos que tener autoridad, tenemos que buscar. En el libro, en la parte de la propuesta, yo les muestro cómo cuando yo hago una propuesta tengo que buscar tener autoridad cuando yo la muestro a la propuesta. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una propuesta sin autoridad? Si hay elementos, hay los comentarios que no ayudan. Si yo tengo una propuesta sin autoridad, ¿qué es lo que es? Es como es nada, es como comer un asado sin sal. Bueno, a lo mejor a alguno de ustedes le gusta la sal. No, no la sal, pero bueno. No, 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 no. Yo tengo que, hay elementos, la autoridad es como un médico. Cuando vas a un médico y el médico te atiende con el delantal, uno se da cuenta y uno enseguida reacciona a la autoridad. Si tienes una persona que está vestida de policía y se acerca a tu auto, ¿qué es lo que haces? Enseguida te detenés y estás atento. Entonces, esos son la ropa, ¿no? Fíjense cuando van a negociar, que están negociando la ropa, el olor, ¿no? Hay distintos elementos que van a hacer que tengas y que te ayude a la autoridad. El tema de la escasez, la escasez lo hemos visto, lo he ido comentando a lo largo, la importancia que tiene en una charla es decirle, mira, supongo que no estamos haciendo un acuerdo, si mira, yo tengo 48 horas para que decidas y si no yo tengo que trabajar, tenemos una reunión ya pendiente con tu competencia. ¿Por qué? Porque tengo un solo representante, hay una escasez de oportunidad. Hay un montón de veces que hay escaseces. Estoy buscando para ir en un hotel y enseguida te dicen tantas personas están viéndolo, nos queda un cuarto. Cinco personas están viéndolo ahora, nos quedan dos cuartos. ¿Qué están buscando? ¿Están jugando con el tema de la escasez? Ustedes también pueden jugar con la escasez en un texto, pueden jugar con la escasez en un email, pueden jugar con la escasez en las reuniones y tenemos que ver, tenemos que ver, tenemos que estudiarlo y fundamentalmente la empática y estudia persuasiva lo que tratamos de hacer es que todo esto esté en un contexto y nos demos cuenta de que yo quiero estar divorciado del resultado, pero quiero estar casado con el proceso. ¿Y por qué le digo esto? porque uno de los grandes errores de todo negociador, de toda persona que está negociando es que se focalice demasiado en los resultados y no se da cuenta de todo lo que está pasando alrededor, pero si yo me focalizo en el proceso y tengo un proceso firme, donde tengo los distintos pasos, donde tengo las distintas etapas, yo estoy tratando de comprender, después voy a planear qué podemos hacer en conjunto, cuál es la sinergia, cómo hacemos y después vamos a cerrar, vamos a ver a qué acuerdo llegamos, entonces eso me permite a mí estar tranquilo y no estar tan obsesionado con el resultado, porque el resultado me da ansiedad, me da miedos, me da esto y no me permite el resultado, ¿qué es lo que es? La escasez, me muestra, no, que te voy a sacar esto, porque yo estoy en el resultado, para, 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 Amazon me dice que hay tres, pero mi proceso es entender, es comprender, es ver qué necesidad tengo, qué problema estoy solucionando, entonces, perdóname Amazon, pero no voy a actuar ya, entonces, tengo que ver, estoy siendo parte del proceso del otro o estoy yo siguiendo mi proceso, una negociación, ¿no? Yo tengo como, como una, cuando alguien me dice hoy o nunca, lo primero le digo yo, bueno, te ahorro los próximos 45 minutos, nunca, si la idea no era juntarnos a discutirlo, ya está, te ahorro los consejos, ¿querés que pongas un café? Ya está, nunca, cuando alguien me pone presión, por una cuestión de principio, le digo, una cuestión de principio, yo vine a charlar, entendernos, dice, pero si, si está eso, no, tranquilo, anda, anda, es muy bueno, mi competidor, es muy bueno, ellos te van a ayudar muchísimo, este, en cualquier otra que, si no funciona lo de ellos, este, retomemos, de primera, de primera, cuando hay es, de primera, una cuestión, ¿por qué? Yo no, a mí no me vas a empujar a mí, a los resultados, no me vas a empujar a eso, empujame en otras cosas, empujame en la sinergia, empujame en cuánto más podemos dar, empujame en esto, pero no me empuje, porque, yo soy consciente de que el proceso es lo que da resultado, no el resultado, el resultado de ansiedad, y si vos me querés por ansiedad hacer cerrar, ¿cuántas veces ustedes se han arrepentido por decir que sí? ¿no? Entonces, eso tenemos que tener bien presente, no se olviden, página 152, la parte de resultado, muy importante, este capítulo, muy importante, espectacular, este capítulo, valor relativo, busquen, busquenlo, en cuanto al curso de preparación, para la gente que está interesada, lo hemos ampliado, curso de preparación, le hemos agregado dos semanas más, les aviso, para si están interesados, contáctense con nosotros, realmente fascinante, las discusiones, la charla, que tenemos todos los martes, a las 11 de la mañana, hora de acá, del este, los Estados Unidos, estamos discutiendo, es más, cuando yo estuve en Bariloche, en Argentina, tuvimos una charla espectacular, acá está Carlos, que me acuerdo que él estaba, y bueno, la idea es que todos contribuimos, todos obtenemos distintas preguntas, y nosotros coordinamos eso para que todos los ejecutivos puedan coordinar, porque una de las cosas fundamentales en toda negociación, no es cuántos libros has leído, sino es cómo te has preparado, y todos esos secretos que vamos discutiendo, esta hoja, imagínense, esta hoja hoy, explicar, hablar de esta hoja, nos llevó una hora y media, una hora y media, y como dijo un ejecutivo de acá, este, es muy importante, si yo quiero hacer cosas distintas, si quiero que mis resultados cambien, empezar a conectar, empezar a hablar con gente, y empezar a trabajar en cosas, y, la parte de, el aprendizaje en esto, ¿no?, el aprendizaje de líder, es algo que no podemos ignorar, un fuerte abrazo a todos, gente, Rodrigo, gusto verte, Ariel, Facundo, gracias por estar, Miguel, fuerte abrazo.